Hola, soy Mago Migue, bienvenido a Pain After Show, por lo que significa lo mismo, molan o no molan los artistas, molan o no molan los espectáculos de magia, cómicos, música, jazz, lecturas de poesía, rock and roll, hip hop, míralo, y si te gusta, nos pagan. O no es para comerme. ¡Gracias!